De todas formas, además del video que voy a hacer en cómo instalar el rola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Espero que todos ustedes estén muy bien, que estén disfrutando de la temporada de pesca si están en el hemisfero sur. Y si este video lo están viendo en temporada de pesca, obviamente. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un unboxing de un producto de la empresa Smith Creek de Nueva Zelanda. Que nos ayuda con algo que yo creo que muchos soñamos, muchos hicimos algunas maromas para poder hacer lo que están viendo acá. Como pueden ver es un rack para llevar cañas al interior del vehículo. Hay otros productos que sirven para llevar las cañas al exterior. Y la utilidad o finalidad de este producto es que cuando con mi hermano, cuando ando solo pescando en un río y me quiero mover del punto A al punto B para seguir pescando en otro sector del río. Tengo que desarmar la caña, guardar la caña, subirme al auto, manejar, bajarme del auto, volver a armar la caña y seguir pescando. En este caso puedo poner la caña adentro del vehículo, obviamente va a funcionar con vehículos un poquito más largos que otros. Es muy probable que en algunos vehículos basta con desarmar la caña en la mitad, sin sacar la línea, sin sacar nada. Y es muy probable que siga siendo útil. Yo sé que muchos pueden decir, bueno esto me lo puedo hacer yo, sí, me lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes, sin embargo estoy mostrando un producto que se pueden comprar. Y por último con este unboxing se pueden hacer una idea de cómo hacerse el propio. Dejémonos el bla bla entonces y abramos la caja. Este producto no solamente sirve para cañas mosqueras, los amigos que pescan con spinning también se pueden beneficiar de este producto. Veamos que trae, antes de abrirlo mostrarles lo que dice en la casa, fácil de usar, ajustable, tiene cuerdas que hacen que se firme la caña, incluye los straps para poner la caña, bombas de succión en el caso que en su vehículo en la parte de atrás no hayan manillas, unos retenedores y un bolso para andarlo trayendo, trae algunas fotos, sigue una descripción grande y la historia de cómo lo desarrollaron la gente de Nueva Zelanda. Hay más soluciones en el mercado, estas unas de ellas, como les dije hay algunos que van afuera del vehículo, las desventajas de los que van afuera del vehículo, que tienen un límite de velocidad porque las cañas se pueden salir y puede ser peligroso, vamos a voltear el contenido aquí en la mesa. Esto es lo que viene adentro de esta caja, el resto está vacío, como indicaba los dos straps, el trasero, el delantero o viceversa, no sé si es que hay, todavía no he leído las instrucciones, no sé si es que hay un trasero o un delantero, una anilla, una segunda anilla que es lo que indicaba la caja, un monito, el bolso donde traer este artilugio, porque lo pueden guardar después de sus salidas de pesca para que su señora o alguien más, si alguien más utilice el auto y no estén colgando adentro del auto, y es muy probable que en esta cajita tengamos las copas de succión para fijarlo en una ventana en caso de que no tengamos manillas para firmarlo dentro del auto, aquí se indica cómo operar las copas de succión en varios idiomas, en italiano, en chino, en ruso, en inglés, en alemán y en español, no trae otro manual, así que lo que voy a hacer yo, estos son unos straps de velcro, antes de terminar el unboxing, indicarles que no se pierdan el video en donde hago la instalación, voy a hacer un video aparte, pero antes de irme, por si es que no les interesa ver otra cosa, mostrarles este sistema, esto de acá es elástico, por lo tanto cuando paso la caña por aquí, después lo puedo apretar todo lo que yo quiera, porque en esta hebilla de acá, este plástico entra apretado y no se mueve, por lo tanto me permite ajustar si es que quiero que tan apretado llevo la caña, si tiro con fuerza como es elástico, se desplaza, pero si ustedes ya tienen un tamaño estándar o las cañas que tienen son siempre las mismas las que colocan, pueden sacar esto, hacer un nudo y así evitan que se desplace, eso se me ocurre a mí sin haberlo usado, de todas formas además del video que voy a hacer de cómo instalarlo, voy a dar más adelante mi opinión, voy a pegarme un viaje de pesca de un mes y les voy a contar si me gustó o no me gustó, qué mejoraría, qué no, los pros y los contras, así que señores, eso era el unboxing, si tienen alguna duda me la pueden hacer saber, tienen que entender que todavía no lo pruebo, es solamente un unboxing, de todas formas voy a dejar un link en la descripción del video donde lo pueden comprar en Amazon, voy a dejar un link en la descripción del video a la página web de Smith Trick y un link a un video en donde pueden ver cómo se usa, así que si les gustó este video, están pensando hacer algo similar, esperen ver el montaje porque esto yo creo que se puede hacer fácilmente o algo parecido y ahorrarse algo de dinero, no es tan caro, cuesta algo de así 140 dólares, bueno, lo caro es relativo, cierto, pero si es que compran estas cosas, bueno, no sé, eso ya es opinión de cada uno, así que, como les decía, comparten el video con sus amigos, si alguien podría estar interesado, como les digo, hay otras alternativas, voy a dejar un link en la descripción del video a las alternativas que hay para montar con magneto o con copas de succión al capó y el parabrisas del auto las cañas, la única ventaja de ese método, creo yo, que hice toda la investigación antes de comprarme este, es que si me desplazo en carretera no es tan útil porque las cañas pueden salir volando, sin embargo aquí puedo desplazarme a grandes distancias sin importar la velocidad con las cañas adentro del vehículo. Ahora sí que sí, si les gustó el video denle like, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.